Bueno, me ha presentado pues Mariana Ferrer, soy directora del Cluster Quebec EPICS, es el Cluster Tecnocreativo de la Ciudad de Quebec, trabajo para Quebec Internacional, que es la Agencia de Promoción Económica de la Región de Quebec. Ahora os explicaré, hay una parte de mi presentación que es más corporativa, os voy a hablar de la agencia porque es un caso un poco particular de Agencia de Promoción Económica, cómo trabajamos y después ya entro en materia para explicaros cómo estamos trabajando el sector, cómo nos estamos organizando, justamente estamos en periodo de reflexión estratégica, cómo estamos mapeando los sectores en la ciudad de Quebec y, bueno, creo que puede ser muy interesante por todo el trabajo que estáis haciendo en Valencia. Muy contenta pues de estar aquí hoy, es la primera vez que, bueno, hacía 20 años que no venía a Valencia, con Fernando tenemos conocidos esta red mundial de profesionales del sector tecnocreativo con muchas ganas de hacer cosas, muy importante para nosotros también todo el emprendimiento que se está haciendo en ese espacio, yo creo que tenemos buenas prácticas en todos los territorios y que podemos intercambiar pues métodos, formas de hacer y para llevar nuestras empresas, acompañar nuestras empresas a llegar a estos mercados tan competitivos internacionales. ¿Alguien ha estado en Canadá, en Quebec, aparte de…? Sí, ok. Bueno, voy a empezar pues por presentaros un poco la región, parece, no es una presentación de la oficina de turismo, pero creo que es importante explicaros, daros el contexto territorial, Canadá es un país inmenso, estamos en el norte de Estados Unidos, como lo sabéis, Atlántico, Pacífico, Vancouver está en el Pacífico, Montreal, Ottawa y Quebec City, Toronto, toda la línea que sigue el río San Lorenzo, es la parte del Atlántico con las provincias marítimas, a seis horas tan solo de Boston, ocho de Nueva York, tenemos un acceso muy rápido a todo lo que es la costa este norteamericana. De acuerdo, un mercado que es muy importante y muy prioritario para nuestras empresas. Fijaros, 10 millones de kilómetros cuadrados, es inmenso y toda la población se concentra básicamente, sea en el río, sea en las costas, en el Pacífico, Vancouver, las ciudades, luego están evidentemente todas las provincias centrales con ciudades importantes, Manitoba, Saskatoon, etcétera, pero básicamente toda la población está concentrada realmente casi en la frontera, diríamos, con Estados Unidos. Quebec es una de las provincias, como os decía, es la más extensa en territorio, fijaros la cantidad de kilómetros cuadrados con solo ocho millones de habitantes. Entonces, tenemos mucho espacio, no es tan denso como aquí, es muy diferente que en Europa. Y pues la ciudad de Quebec, ya sé que os confunde porque es provincia de Quebec, ciudad de Quebec es la capital administrativa de la provincia de Quebec. Seguramente conocéis quizás más Montreal porque es la metrópolis, es donde es dos millones de habitantes aproximadamente, Quebec City 800.000, un poco como Valencia. Nosotros, os explicaba, somos la agencia de promoción económica, pero no solo nos dedicamos a hacer promoción de nuestras empresas, es una agencia que llamamos integrada, tenemos muchos mandatos dentro de nuestra agencia porque somos lo que llamamos un partner de crecimiento para nuestras empresas. Estamos pues para hacer que nuestro conste con nuestra ciudad sea un entorno competitivo para que nuestras empresas, si les falta algo, nosotros estamos a la escucha y desarrollamos los servicios, los productos, vamos a buscar la ayuda necesaria para que puedan crecer y crear más riqueza en el territorio. Una de las acciones más importantes es toda la promoción, identificación y promoción de los sectores estratégicos, lo que llamamos los sectores de fuerza. Hay todo un estudio, cuáles van a ser los sectores que van a hacer el driver de la economía, qué es lo que tenemos en el territorio y que nos va a hacer crecer y hacer trabajar toda esta gente junta. Evidentemente, os he dicho, somos una población pequeña, tenemos un gran crecimiento, nos falta, nos falta, nos falta talento y nos faltan empresas. Tenemos dos equipos muy grandes, importantes, somos 50 personas aproximadamente, tenemos dos equipos dedicados a la atracción de talento y a la atracción de inversión. Es además prioridad del gobierno federal y prioridad del gobierno regional también atraer empresas y trabajadores en talento. Agencia integrada. Para daros un poco la idea de los mandatos, empezamos evidentemente como una agencia tradicional, ayudar a las empresas a exportar, teníamos sectores tradicionales. Os he dicho antes que éramos la capital administrativa. Siempre se nos ha conocido como la ciudad de funcionarios, un poco despectivamente, pero la verdad es que hace 20 años que hemos empezado toda una diversificación económica muy, muy importante. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Fotónica en Quebec City, tenemos parques tecnológicos, empezamos sobre todo con lo que era la infraestructura HART, todas las infraestructuras avanzadas, un supercomputing center en la Universidad Laval. La Universidad Laval, para daros una idea, tiene 40.000 estudiantes. Es de una talla de una politécnica a nivel. Pues teníamos los assets necesarios para desarrollar nuestro sistema de innovación regional. Lo que hicimos, pues, fue ir creciendo con los nuevos mandatos, con la visión de innovación y de diversificación económica de la región. Seleccionamos los cuatro clusters que veis ahí arriba. Hay más, hay siete sectores estratégicos que os voy a presentar ahora, pero se eligió apoyar el sector EPICS, es nuestro sector, el sector tecno-creativo. Está el sector NUTRI, todo lo que son ingredientes activos, todo lo que es transformación alimentaria. Luego también está el edificio verde inteligente, toda la construcción y también todas las ciencias de la vida. Después teníamos los sectores, teníamos los tradicionales exportadores, por atracción de inversión, atracción de trabajadores. Empezamos a trabajar también en innovación, porque nos dimos cuenta que nuestras empresas no innovaban lo suficientemente, con lo cual empezamos a hacer programas para ayudar a los manufactureros, a las empresas a adoptar tecnología, a ser más innovantes. Y finalmente, muy, muy importante para la región, el emprendimiento. Estábamos en una región de funcionarios y no teníamos emprendimiento. Los jóvenes salían y encontraban un trabajo como sus papás, como sus abuelos en el gobierno. Y eso era muy nocivo, muy poco productivo para la región. Esta diversificación fue muy importante. Y creamos la primera incubadora aceleradora tecnológica, que se llama Leitam, y donde estoy yo incubada con todo el clúster tecno-creativo. Lo dicho, trabajamos pues en sinergia y activamos lo que no está activado y vamos a buscar fuera lo que no tenemos. Esto es un poco estar a la escucha de las empresas, de las necesidades, y desarrollar lo que nos hace falta. Los cuatro sectores. Un poco también para ilustrar el esfuerzo que se ha hecho a nivel de ciudad, buscar el reconocimiento. También sé que Valencia está entre Madrid y Barcelona. A veces no tenemos la visibilidad que las grandes ciudades tienen. Hay que hacer un doble esfuerzo para que nos vean, para decir nuestro talento, nuestros proyectos. Entonces, os doy ejemplos. Se fue a buscar, por ejemplo, todo un reconocimiento de la UNESCO. Somos ciudad literaria. Junto con Barcelona, por ejemplo, tenemos un intercambio de artistas, de cómic, todo subvencionado con el dinero de la UNESCO. Pues, hay que buscar estas herramientas que nos permiten tener estas relaciones con el internacional y ponerlos en el spotlight también internacional. Hicimos un estudio sobre la calidad de vida para los jóvenes. Queremos atraer gente. ¿Cómo nos posicionamos internacionalmente? ¿Cómo nos ven los jóvenes? Hemos visto que tenemos una calidad de vida espectacular. Tenemos pistas de esquí, tenemos, etcétera. Bueno, luego os lo explico. Pues, todo el desarrollo de ir a buscar este reconocimiento es muy importante. Cuatro datos económicos. Esta diversificación nos ha permitido pasar por recesiones sin mucho impacto. Llevamos 20 años de crecimiento sostenido. A lo mejor ha sido más modesto en ciertos momentos, en la crisis de los 2000, en el 2008 también, pero la importancia es la robustez que hemos conseguido gracias a esta diversificación, sobre todo en economía del conocimiento. Las industrias estratégicas, por ejemplo, tenemos en Quebec City todas las sedes de las compañeras aseguradoras de Quebec. Está Toronto con el centro financiero. Quebec City lo sabe muy poca gente. Tenemos las sedes de las grandes empresas de seguros. Esto atrae mucho talento y forma mucho talento tecnológico. Eso nos interesa también para nuestro sector creativo. Los siete clusters. Y ahora ya voy ya directamente a hablar de lo que es nuestro sector y de lo que nos interesa aquí hoy. Esta es la diapo que preparé para el pitch de siete minutos el otro día. Antes de explicaros Quebec City, os quería dar una pincelada sobre el sector en Quebec, en la provincia de Quebec. Es un sector industrial. La tecno-creatividad es un sector industrial. Es igual aquí también en España tenemos el problema de que es cultura, es tecnología. Las herramientas de financiación a veces están definidas para unos y no para los otros. Este reto lo tenemos en todas partes. Lo importante es que nosotros hacemos mucho lobbying, si queréis, para explicar nuestra industria y para decir, es una industria que genera riqueza en el territorio. Y este es el mil millones de dólares, es la contribución estimada del sector tecno-creativo en el Producto Interior Bruto de Quebec, de la provincia de Quebec. Y está creciendo a una velocidad increíble. Tenemos, sí, tenemos Hercín del Soleil, tenemos Moment Factory, tenemos grandes firmas, tenemos Ubisoft, que es una multinacional francesa con mucha tradición. Hay motores realmente, pero es importante. Somos creadores. No tenemos toda la cadena de valor en el territorio. De acuerdo, eso quizás se parezca un poco aquí, significa que somos los artesanos, somos los creativos. A veces nos faltan las herramientas de financiación. El know-how de cómo comercializar, el know-how de los modelos de negocio. Eso es muy importante y ahí entra mi papel a ir a buscar este conocimiento. ¿Cómo licenciamos un juego? ¿Cómo licenciamos un espectáculo multimedia? Esto es muy importante porque somos productores. Modelo híbrido, somos creadores, queremos trabajar sobre nuestros contenidos originales, pero tenemos que hacer servicio para hacer el bootstrapping, para poder financiar nuestras IPs. Es casi, es muy difícil no hacerlo sin ofrecer servicios. Estamos muy cerca de Estados Unidos. El dólar canadiense está más bajo que el dólar americano, con lo cual vienen las grandes empresas americanas a buscar nuestros profesionales y nuestros equipos. Fijaros que solo un 35% de las empresas es capaz de dedicarse a una sola actividad, pues a la producción de contenidos originales. Es un reto que tenemos, el gobierno está dando ayudas para los emprendedores, para que puedan realmente dedicarse a hacer crecer la propiedad intelectual y a crear marcas fuertes, porque es eso al final lo que da riqueza. Si viene Microsoft, tienen equipos de 500 personas en Quebec City, pero al final, y hemos desarrollado Assassin's Creed Odyssey, ha sido el estudio a la cabeza de este proyecto, pero al final los ingresos se van todos a París. No queda, la riqueza no se queda en Quebec. Entonces, lo que tenemos que ayudar es a que estos contenidos se queden en nuestra región y se quede la riqueza. Unos 10.000 profesionales, mucho, mucho emprendimiento. Ahí estamos, pequeñas empresas, PMEs, muchas pequeñas y medianas empresas, un poco parecido aquí, y lo que sí tenemos es una estructura de financiación robusta. Sea el color que sea el gobierno, no hay cambios expidentes, no se cambia. Esto es, yo creo, una gran ventaja para la industria, porque ahí tenemos ventajas fiscales, tenemos subvenciones, tenemos préstamos participativos que están en continuidad. Hace 20 años que existen y se mejoran con el input de la industria. No hay sustos, no hay variaciones, aunque cambie el partido de poder, y eso es muy, muy importante. Mercados principales, América del Norte y Europa, y ahora empezamos con Asia, con todos los retos que significa para todo el sector. Un poco la demografía de nuestro sector, el 80% de la industria está en Montreal. Nosotros somos pequeños, muy dinámicos y muy creativos. Tenemos a Robert Lepage, el gran director de teatro. Sir de Soleil nació en la zona de Quebec City. Somos muy creativos, pero somos más pequeños y más jóvenes. Y ahí vamos, como Valencia lo estáis haciendo, desarrollando los assets y creciendo tranquilamente. Si algún día os interesa tener los datos y el benchmark entre las provincias, existe la Entertainment Software Association. Tenéis todos los indicadores, número de empresas, de trabajadores, especialidades, entre todas las provincias de Quebec. Quebec en videojuegos, la primera provincia en Canadá, seguida de Ontario y British Columbia, por importancia. British Columbia, Vancouver es muy fuerte en cine y Toronto está creciendo muchísimo en animación. Vamos allí todos creciendo. Pero es una fuente, si os interesa. No tenemos el libro blanco, pero tenemos esta empresa que se encarga de… Entonces, como os he dicho antes, estamos justo ahora en un periodo de reflexión estratégica. Hemos revisado todo lo que era nuestra identidad, quiénes éramos, quién quería formar parte del clúster. El clúster no es representativo quizás de toda la creatividad que hay en la ciudad. Tenéis que saber que a la base toda esta industria nace de la industria del cine y de la televisión. Es una industria muy fuerte en Quebec, de larga tradición, financiada desde hace muchísimos años. Muchos creadores de cine ahora están experimentando con formatos y con tecnologías nuevas. Vemos pues el vertical, todo el subsector de las experiencias inmersivas emergiendo con mucha fuerza. Son personas que conocen muy bien el storytelling, que ya controlan muy bien el lenguaje, pero ahora están experimentando con todas las nuevas tecnologías. La narrativa la conocen muy bien. Y tenemos Ex Máquina con Robert Lepas, hace óperas, teatro, instalaciones de realidad virtual, en colaboración con todas estas empresas. Muy importante. Luego tenemos evidentemente, lo he dicho, cinema y tele no están en el clúster, forman parte del ecosistema, pero tienen ellos mismos una organización, una asociación, porque tienen más necesidades de lobbying, tienen siete sindicatos, es muy complejo toda la gestión de este colectivo. Entonces ellos, como nosotros estamos financiados por el gobierno, no puedo hacer lobbying contra mi gobierno. Entonces ellos se han organizado aparte, pero están aquí. Un subsector del cinema es el grupo de animación. Tenemos empresas muy potentes como Squeeze y Dijama Venue. Evidentemente el grupo más maduro es el gaming. El gaming va a cumplir 30 años en la ciudad de Quebec. La primera empresa canadiense de videojuego nació en Quebec City. Se llamaba Megatune y hacían videojuegos en los CD-ROMs. Luego esta empresa se dividió y empezó a crear bebés. En 2005 llegaron las multinacionales. Llegó Ubisoft con un pequeño equipo y Activision compró Binox. Con estas dos multinacionales son en Quebec City las escuelas. Es de estas dos grandes empresas que salen las startups, los indies que ahora tenemos. Y siguiendo todo este crecimiento de estos tres subsectores, empiezan a llegar muchas empresas especializadas de servicio. Volta, Concept Art, Sunny Side Up, Trailers para videojuegos, Big Media, Experimentación Concepción Sonora. Todos los especialistas están estructurándose porque hay suficientemente más acrítica para dar servicio y especializarse. Últimamente hemos visto que Keywords Studio es una gran multinacional irlandesa. Está integrando toda la cadena de valor de servicio del videojuego. Está empezando a comprar nuestras empresas. Ha comprado Volta y en diciembre compró Sunny Side Up. La buena noticia es que se quedan en la región, no se van e invierten muchísimo dinero en el crecimiento de estos equipos. Esto es una buena noticia económicamente, pero quizás perdamos, estamos perdiendo la propiedad de estas empresas. Pero este ya es otro debate. Aquí veis un poco la pirámide, os he dicho, muchas pequeñas y medianas empresas. Mucho emprendimiento y es por esta razón que físicamente tengo mi oficina en el CAM, en la incubadora aceleradora. Hay que hacer salir a los desarrolladores de videojuego, de animación de sus casas. Es muy fácil hoy en día empezar un negocio en casa con tu ordenador, pero no se desarrolla la parte negocio. Hay que salir, hay que compartir, hay que experimentar y pasar de ser el creativo, el equipo, el hobby, lo que lo quiere decir a realmente desarrollar la visión de empresa, porque si no, no se va muy lejos. Muy fuerte, muy fuerte la movida indie. Yo creo que no es particular a Quebec, lo habéis visto en Valencia, lo veo en Barcelona. Cuando voy, es una nueva generación, es una generación que quieren trabajar de otra forma, menos crunch time, más una creación participativa, más libertad de creación. Es muy interesante y se están organizando muy bien. Y trabajo, yo os diría, más con ellos a nivel de ecosistema y de clúster. Son ellos los que me piden, podríamos hacer esto, tendríamos que hacer esto. He visto esto en ese lado. Es muy, muy interesante cómo trabajan en una situación en la que nos falta talento, se prestan talentos, se prestan equipamiento, ordenadores, gafas. Es otra forma de trabajar y creo que es el futuro realmente para estas situaciones en las que estamos creciendo muy rápido. Este año ha sido un año increíble en Quebec. Ha sido un año, una cuve, un año de muchas salidas de juegos con mucho éxito. Empiezo quizás por las dos multinacionales. Assassin's Creed Odyssey, el estudio de Ubisoft en Quebec City. Esto nos ha permitido realmente atraer a seniors y gente muy potente en la ciudad. Es un proyecto también, hay ocho estudios Ubisoft en el mundo que han colaborado, pero el lead estaba en Quebec City. También hemos trabajado en la versión PC de Call of Duty, Black Ops para Activision. Y luego, veis todos, los de arriba son los indies, los juegos que han salido. Muchos los hemos publicado con Nintendo. Esta ha sido gracias a una acción que hemos organizado. Nosotros no tenemos inversores de videojuego en Quebec City. Lo que estamos haciendo es invitar a estos inversores a acercarse a Quebec, venir a ver lo que tenemos. Si vamos a GDC, vamos a Gamescom, a PAX, vamos a todos los eventos, pero todo el mundo está compitiendo para poder tener una reunión con esta gente. Si los invitamos a Valencia, a Quebec City, les abrimos los estudios, les organizamos una presentación. Es muy fácil que ellos puedan ver cómo creamos y puedan conocer los equipos. Y se crea este vínculo de proximidad muy, muy fuerte y el resultado lo hemos visto. Año increíble de publicación, con premios. Luego tengo videos, os voy a enseñar un ejemplo de cada subsector. Bueno, ¿qué hace Quebec Epics? Lo que os he explicado, invitar inversores. Trabajamos mucho en emprendimiento. Tenemos la Creative Jam, la más grande de América del Norte. 300 personas, delegaciones de México, de Francia, de Bélgica. Es un hackathon, un game jam creativo, pero tenemos los tracks, animación, videojuego. Este año teníamos escenarización, concepción sonora. Tenemos jueces que vienen, Pablo Navarro, no sé si lo conocéis, es un animador, está en Barcelona, viene gente de todo el mundo. Y nos permite justamente hacer este trabajo a nivel de ideación. Luego llegamos nosotros con Catapult. Catapult es un programa que he lanzado yo. Es una aceleradora de videojuegos para juegos no comercializados. Los hacemos, los preparamos, hacemos un concurso de pitch y el que gana viene a la incubadora y pasa un año con un acompañamiento por profesionales de la industria. ¿De acuerdo? Y luego hemos hecho un acuerdo con Ubisoft. Ubisoft llega más tarde, serie indie, ya con dos juegos comercializados puedes participar a la serie indie. Es el mismo concepto de aceleración. Te dan acceso a sus profesionales, a su playtest lab y hacemos avanzar los proyectos. Animación, subsector más joven, mucho más joven. No es lo mismo iniciar un, emprender en videojuego que emprender en animación. En animación es más complejo, se necesita más tiempo. Es casi como crear una película o una serie animada. Sin embargo, tenemos, os voy a enseñar, Squeeze Studio es nuestra, están ya 100 personas y hacen cosas de calidad muy, muy alta y están trabajando también en servicio para las grandes firmas de Hollywood. La necesidad o cómo acompañamos a este sector es muy diferente de cómo lo hacemos para el videojuego porque las necesidades son diferentes. Os quería hablar también de estas sinergias, de esta colaboración que tenemos y aunque yo os presente como verticales, como subsectores, lo que estamos intentando es que es favorecer la convergencia porque hay mucha convergencia de hecho. Cuando hablamos de marcas fuertes, todos los derivados, empiezo con una serie animada, pero de la serie animada puedo hacer un videojuego, puedo hacer un libro interactivo, puedo hacer un largometraje. Esto es lo que estamos haciendo también con estas empresas, sobre todo en las de animación y las de experiencias inmersivas colaborando con las de videojuegos. Importante, estamos también, todo el trabajo de atracción, de inversión, hay empresas de Montreal que vienen a instalarse a Quebec. Es más tranquilo, hay menos presión sobre el talento calificado. Tenemos, por ejemplo, Rodeo FX, es una empresa muy grande de efectos visuales de Quebec. Todos los efectos visuales de Game of Thrones se hacen en Quebec City. Han desarrollado un equipo de 50 personas dedicado a efectos especiales para series. En Montreal tienen todos los efectos especiales para cine. Nosotros en Quebec tenemos series de tele. Y poco a poco vamos creciendo como sector. Experiencias inmersivas, también en crecimiento, mucha experimentación, poca identidad de grupo. Ahí tenemos otros retos. Muy solicitados por otros sectores, sector de la salud, sector militar. Tenemos un centro de investigación militar muy importante en Quebec City. Todo lo que son experiencias inmersivas les interesa mucho. Estamos colaborando con ellos. Y bueno, es para deciros que no hay nada realmente silo, sino que cada vez está todo más abierto. Y es la tendencia, no solo hay que estar abierto. Hay que estar abierto. Estos son ejemplos. La biblioteca La Nia, precioso. Un recorrido a través de, creo que eran nueve bibliotecas mundiales, algunas ficticias también, del director de teatro Robert Lepage. Estudio Element, estaban en cine, ahora hacen experiencias inmersivas. Están explorando toda esta parte, incluso desarrollando hardware y software. Hay un componente tecnológico muy, muy fuerte. Y Lu, era una empresa en Transmedia y ahora están realmente haciendo un pivot hacia todo lo que es edtech, pero el lado de experiencia interactiva para niños. Algunos ejemplos. Luego os voy a enseñar, tengo vídeos. Vuelvo un poco atrás. Todo esto no sería posible si en el apoyo estructurado y organizado de los tres niveles de gobierno. Yo, viniendo de aquí, es un aspecto que aprecio mucho toda la coordinación. Tenemos el nivel del gobierno federal, tenemos el nivel provincial con Quebec y luego tenemos la suerte de tener un alcalde y una municipalidad que es muy pro-business, nos ayudan muchísimo, nos escuchan, son capaces también de hacer, como os lo voy a enseñar ahora, programas de financiación dedicados a nuestro sector. Por ejemplo, os doy algunos ejemplos, tenemos incentivos fiscales, otras provincias también, Ontario también tiene, British Columbia también tienen, son incentivos fiscales que ayudan a pagar todo lo que es el talento implicado en la producción de una creación multimedia. como os lo decía, os paga, fijaros, 37% del coste del personal, es enorme, es una ventaja enorme y aparte es una ayuda que llega, no está, está animada, que llega a fin de año, es un cheque que se devuelve a la empresa con lo cual ayuda muchísimo. Todo el trabajo que estamos haciendo en, perdón, de atracción de inversión y de ayuda a los emprendedores, tenemos cupones para ayudar a pagar los especialistas, reconocemos que nos falta esta expertise y lo hemos pedido que nos ayuden a contribuir a esto. Estamos, también tenemos un distrito, un barrio que hemos, que el gobierno ha decidido que sea, el distrito de la innovación, el distrito tecnológico, se llama Sunrock, si te instalas, si una empresa se instala en este espacio, como es el barrio antiguo, el Red District de Quebec, si queréis, tienes incentivos también, una ayuda, una subvención para, para hacer todas las, las modificaciones de tu oficina, tienen que ser inversiones en, en infraestructura de, por ejemplo, un estudio de sonido, no puede ser pintar la pared, son modificaciones que te permiten desarrollar tu, tu actividad con un edge innovativo. Foreign Investment, prioridad del país, prioridad de la municipalidad, nos falta gente, nos falta masa crítica, tenemos una acción muy, muy concertada y muy fuerte para hacer toda la atracción de talento. Fernando me pidió también que os hablara un poco del, del panorama de la financiación, cómo lo trabajábamos, no difiere mucho de lo que tenéis aquí, en, en, en toda la, la, la fase de early stage y startup, están las instituciones gubernamentales, más o menos, según el sector, vamos mucho en sociofinanciación, sea Kickstarter o Indiegogo, los videojuegos prefieren Kickstarter, instalaciones inmersivas van a preferir Indiegogo, Catapult hemos conseguido un premio de 100 mil dólares, 55 en cash y 55 en ayuda, en ayuda y en servicio, evidentemente cuando hay un, una, una actividad de investigación y desarrollo, vamos a recurrir al nivel federal, tienes que demostrar el nivel de innovación de tu producto, de tu servicio y vas a poder tener no solo créditos o incentivos fiscales, sino también ayudas en parte subvención de tu actividad. A medida que vas creciendo, evidentemente empiezas a, a ser más sexy para lo que es el capital de riesgo, tenemos, alguien lo explicó ayer, ahí falta una comprensión de lo que es la creatividad y del valor que tiene esta creatividad y cuando tienes entidades financieras que no están acostumbradas a comprender los modelos de negocio, es muy difícil hacerles invertir. Entonces es también un trabajo del cluster, hacer esta vulgarización, este ejercicio de enseñarles con datos, que es un sector económico y que puede tener un rendimiento quizás diferente a lo que ellos están acostumbrados. Y bueno, aquí sí que es todo, nada especializado, lo veis algunos, pero yo diría nos cuesta el financiación, es un tema que, bueno, muchos prefieren ir a buscar directamente los publishers internacionalmente y por el momento es lo que tenemos. Mucho networking, os he hablado de una comunidad relativamente joven en que hay que conectar. En Canadá también, sabéis que hace mucho frío, los inviernos son largos, en invierno estamos o en casa, o trabajando, o esquiando, básicamente, entonces hay que favorecer mucho el networking, los meetups sectoriales, los meetups de valor. Entonces, solo quiero enseñaros, por ejemplo, la Caravan es una iniciativa en la cual he participado, el cluster ha participado, teníamos un problema de conexión con todos los hubs creativos de la provincia, pues nos hemos organizado y hacemos una turné y, por ejemplo, este fin de semana nos vamos a Sherbrooke, yo no voy a estar, pero vamos a facilitar esta conexión para hacer cosas juntos y poder ir al internacional con más fuerza. El flambó es un evento también de networking muy exitoso en que las empresas se organizan para pagar el network, se pasa, no hay subvención, no hay nada, yo soy una empresa invito a la comunidad y paso el flambó, paso el relevo, o sea, a otra empresa que lo va a organizar en dos meses o un mes después. Entonces, pocos medios, pero la creatividad, el poder, se pueden hacer cosas muy bonitas y movilizar muy bien a toda la gente. Os he hablado de las universidades, de las escuelas, muy importante en esta coyuntura de crecimiento y una coyuntura en que el pipeline de producción se acelera muy rápidamente, las multinacionales están integradas con ocho estudios o nueve estudios mundialmente, hay que producir muy rápidamente y el talento que sale de las escuelas y de la universidad no es el talento adecuado para entrar rápidamente en el pipeline y este es un problema que tenemos y creo que también existe aquí. cómo podemos hacer que este gap entre un junior y un senior, cómo podemos acelerar y esto es lo que estamos trabajando, intentando trabajar con las empresas y las escuelas, hay que hacer becas, pero becas que sean formativas, no becas para trabajo a bajo coste, es muy interesante todo esto. Y luego está también el tema de las nuevas capacidades, todo lo que es virtualidad, hay nuevos oficios que no están, que no se estudian, no hay todavía formaciones porque el sistema es muy lento, pues cómo podemos formar a toda esta gente que demanda el mercado, es un buen reto en todo caso. He hablado de las universidades, infraestructuras avanzadas, esto también me encargo yo de ir a hablar, por ejemplo, el Supercomputing Center de la Universidad Laval para todo lo que es el rendering en animación, pues han desarrollado una interfaz para que nuestras empresas puedan trabajar, muy, muy importante. Tenemos todos los centros de transfer tecnológico, tenemos ahora uno de los tres centros Living Labs de 5G en Canadá, uno está en en Quebec con Ericsson y Siena, nos permite también financiar test para todos los que desarrollan juegos móviles o nuevas aplicaciones que van a tener que pasar por el 5G. Y bueno, salgo un poco del sector o si me queda, ¿voy bien de tiempo? Sí, perfecto. Vuelvo un poco al Dani, creo que lo explicaba antes, Canadá es un país muy abierto, si es verdad nos falta gente pero yo misma tengo la experiencia, me fui hace ocho años con mi familia y en estos años he llegado a ser directora, nunca te van a decir si eres de aquí o de allá, realmente tienes una libertad y hay que, si trabajas, si te esfuerzas, si vales, si no te dan miedo las cosas, si eres emprendedor, si eres mujer o da igual tienes un espacio y eso ha sido para mí una energía muy positiva y me da esta energía para seguir creciendo y seguir desarrollando el clúster, ¿no? Entonces hay mucho espacio, fijaros, el tema de la inmigración es muy importante porque nos frena mucho el crecimiento pero aquí tenéis estadísticas sobre el número de inmigrantes que llegan y la capacidad que tenemos de absorberlos. Es verdad que es una inmigración que viene filtrada, se hace todo un proceso de selección, es mal no de obra calificada, con lo cual también es más fácil que se integre en el tejido empresarial. En Quebec Internacional un servicio que hemos desarrollado es toda la ayuda a las familias que llegan para que los esposos o las esposas puedan integrarse también rápidamente porque muchas empresas contratan internacionalmente pero la familia llega y llega y bueno, ¿qué pasa? Entonces para poder retener este talento es muy importante hacer todo el aftercare que llamamos, toda la ayuda y el acompañamiento a la instalación de este... Fijaros, también ganamos el palmarés de Ciudad para los millennials este es un tema que estamos explotando mucho porque fijaros que estamos atrayendo profesionales muy jóvenes de 25 a 44 años llegan con familias muchas veces es nuestro target también y fijaros el nivel de formación también con el que llegan. ¿Ok? Esto es para daros... Estos son tres ejemplos de empresas de nuestro sector que trabaje con el equipo de inversión extranjera hay empresas como Ubisoft que pueden llegar y decidir me instalo aquí pagan a sus consultores hacen la prospección tienen una shortlist y van a hacer pero lo que propuse un poco a mis colegas es vamos a buscar estudios o fuerzas que no tenemos en la región vamos a trabajar el ecosistema vamos a buscar piezas que nos faltan eso es muy importante porque lo que está pasando por ejemplo en Montreal es una inflación de salarios brutal una guerra de talento brutal se están llegando empresas porque tenemos créditos de ventajas fiscales etcétera pero tienes que cuidar el ecosistema si os digo que tenemos muchos muchos emprendedores yo llego con cuatro multinacionales mis emprendedores van van simplemente a decidir ir a ganar 100 mil dólares en una de estas empresas es muy importante cuidar este ecosistema entonces nos fuimos por ejemplo a buscar Artisan Studios es un estudio de París se deslocalizó y vino a Quebec hace dos años Artisan Studios hacen videojuegos RPG en 2D para el mercado japonés nos traían el network con Japón nos traían el 2D nosotros somos muy 3D y nos traían todo un equipo completo de Francia había muchos games en atraer a esta gente y ellos tenían el reto que en Francia era muy caro mantener la empresa el equipo era francófono nosotros estamos en la región francófona y uno de los cofundadores es de Estados Unidos con lo cual hubo todas unas coincidencias luego tenemos la área en estudios no sé si conocéis Divinity Scene es un juego muy conocido ellos son forman o crean estudios de no más de 50 personas en el mundo ellos consideran que el nivel de creatividad es con equipos de 50 personas tienen San Petersburgo Dublín Gante y ahora Quebec han contratado gente de Quebec y ahora están empezando a traer gente de Israel de Vancouver de todas partes un equipo muy bonito otro ejemplo de atracción de inversión es cuando dos emprendedores de la región se van a buscar propiedades intelectuales IPs de otras de grandes empresas es el caso de Gearbox Gearbox es una empresa de Texas y tenían dos fans en Quebec pues estos dos seniors se fueron a Texas llamaron a Gearbox y dijeron nos gusta lo que hacéis sabemos que tenéis IPs sin desarrollar podemos ser Gearbox Quebec y tuvieron la inversión necesaria para establecerse aquí con lo cual veis los modelos que trabajamos pero siempre digo respetuoso y escuchando mucho el ecosistema para no crear para no crear fricción y poder acompañar lo que estamos construyendo reinversiones también acompañamos en todo esto del 5G y todas las infraestructuras es muy importante es toda la ¿cómo le llamáis? vigía tecnológica que estamos vigiando observatorio muy importante sobre todas las tendencias esto también a veces los empresarios no tienen tiempo de hacerlo lo hacemos nosotros y nada dos o tres diapos sobre la calidad humana como lo digo no es una metrópolis estamos en media hora tenemos pistas de esquí mucha naturaleza estamos en un sitio muy verde para yo creo para los que venimos del Mediterráneo es muy impresionante la fuerza de la natura si echamos de menos el mar y la paella pero es realmente una calidad de vida y especialmente la provincia de Quebec es muy social tenemos health care universal o sea que se parecen algunas cosas en lo que tenemos aquí pero con mucha más naturaleza y nada más y si me queda tiempo os enseño tiempo pues tengo tres vídeos uno para mostraros producciones en animación en experiencias inmersivas y en videojuegos un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!